Hoy es Remember Time y hemos decidido escoger una frase de las tantas frases que Abel González lanzaba en el programa Satélite hace unos años atrás. Y la frase dice así, piensa global y actúa local. Y es que es una frase después de una conclusión, a la oportunidad que Abel González tenía de viajar por el mundo. Él decía, ¿cómo hago para viajar por el mundo, pero todavía quedarme conectado con Barranquilla? Y cuando todas sus hijas se fueron de esta ciudad, incluyéndome a mí, él fue detrás de nosotras y quería llevar a Satélite donde nosotras estábamos. Y lo logró. Increíble, pero cierto. Al principio, la gente como siempre pensaba que era una locura lo que él estaba proponiendo. Que no iba a ser lo mismo el hecho de que él no estuviera en Barranquilla. Pero no fue así. Mucha gente ni siquiera se daba cuenta en el pasar del tiempo cuando él estaba en otra parte del mundo. Lo sentía tan cerca, ¿no? Pero él preparó y preparó y logró, digamos, imponer esa moda y seguir en Satélite a pesar de que estuviera en cualquier otro rincón. Y no perder ese entusiasmo y ese sabor con el que siempre hacía el programa. Entonces, simplemente porque vivamos en Barranquilla no significa que podemos poner nuestros ojos de una manera más universal.